El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el de cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaros un momento. A lo largo de estos días de la novena, de preparación a esta fiesta de San Miguel de los Santos, hemos venido reflexionando en algunas actitudes de su vida. Actitudes que podíamos resumir en esas tres alabanzas que cada día hemos repetido en estos días de la novena. Hablábamos de Miguel de los Santos como una persona sencilla. Aparecía en el texto del Evangelio de San Mateo que hoy proclamábamos. No os dejéis llamar padres, no os dejéis. Su sencillez, decíamos uno de los días, le llevaba a bajar desde el convento que estaba por la cuesta de la Maruquesa, a las calles del Valladolid de sus tiempos, y buscaba siempre aquellos lugares donde había menos gente. Porque su fama de santidad se había hecho ya patente durante su vida y entonces la gente le miraba con admiración. Una persona sencilla, que en el convento nunca trató de destacar por la importancia de su cargo, sino por la capacidad que tenía de escucha, de servicio, de atención al resto de los hermanos. Hemos repetido también dentro de esas alabanzas que era adorador perpetuo. Y fijaros, nosotros que ahora estamos celebrando el culto muy cerca, ¿verdad?, de la capilla de la adoración perpetua, él, un santo eucarístico, la custodia en la mano lo acredita, se caracterizaba también por ese culto a la Eucaristía. Celebraba la Eucaristía con unción, preparaba las Eucaristías concienzudamente, dedicaba después de la Eucaristía largo rato a dar gracias y además pasaba muchas horas en presencia del Señor, bien en el Sagrario, bien en la custodia. Es para nosotros una llamada de atención para que valoremos cada vez más la Eucaristía en la vida de la comunidad cristiana y en la vida de cada uno de los creyentes. Fijaros que, si quisiéramos destacar las notas características de las distintas experiencias religiosas que nosotros conocemos aquí en Valladolid, cuando quisiéramos destacar la de la Iglesia católica, tendríamos que decir que es la Iglesia de la Eucaristía. Tendríamos que decir que el centro de nuestra fe está en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto yo creo que es importante porque, fijaros, con una serie de condicionamientos, con una serie de disculpas, nos encontramos con muchas personas bautizadas, miembros de la Iglesia, con un gran corazón que, sin embargo, consideran la celebración de la Eucaristía como algo secundario en la vida. Miguel de los Santos nos ha dado a entender que en la Eucaristía la presencia real de Jesucristo es base fundamental en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Por lo tanto, también nosotros estamos llamados a hacer esa valoración positiva de la participación en la Misa Dominical como un signo de identidad de nuestras comunidades cristianas católicas. Y la tercera característica que hemos venido repitiendo es que es amigo de la pobreza. Ya hemos dicho en alguna ocasión a lo largo de esta novena que ese mandato breve mientras él fue el superior de la casa allí en el convento se caracterizó porque había muchísima afluencia de personas de Valladolid que a pesar de la distancia se acercaban hasta el convento de los Trinitarios. Y decíamos que se acercaban fundamentalmente personas ilustres de la nobleza que simpatizaban y sintonizaban con la tarea de Miguel de los Santos y que le facilitaban una serie de medios de donativos de limosnas que él convertía en sopa que repartía después a todos los pobres y marginados que se acercaban al convento. De alguna manera él realizaba ese trasvase de unas realidades a otras con aquellos que le daban y le ayudaban con limosnas preparaba lo que repartía a aquellos necesitados que llamaban a la puerta de su casa. Nosotros seguimos con esta misma tarea y para nosotros el primer domingo de mes es siempre con esta obligada para Caritas porque en invierno o en verano con trabajos o en vacaciones los miércoles de cada semana siguen siendo bastantes las personas que se acercan a nuestro templo concretamente en el otro en San Miguel para ver si les podemos escuchar y si les podemos ayudar porque lo que nosotros compartimos en la Eucaristía Dominical es lo que el equipo de Caritas a imitación de San Miguel de los Santos reparte convertido en leche en alimentos en fruta a los que se acercan los miércoles porque en estos momentos la vida les sonríe menos que a nosotros en la última reunión que manteníamos con ellos ante el comentario de una de las personas que estaban allí yo les decía queridos amigos si no fuera por los que vienen a misa el primer domingo de mes no tendríamos nada que daros porque la Eucaristía que antes valorábamos como presencia real de Jesucristo es también sacramento de caridad y gracias a que muchos de vosotros en la misa del primer domingo de mes hacéis lo que hacían los que visitaban a San Miguel de los Santos depositáis algo en el cestillo el equipo de Cáritas tiene fondos para poder compartir algo con aquellos que se acercan como veis Miguel de los Santos es alguien que pertenece a la tradición que vivió por allá por el año entre 1591 y el 1625 podemos decir que es alguien que pertenece ya está muy distante a nosotros y sin embargo fijaros las ideas centrales de su vida son las mismas que nos animan a ti y a mí a ser testigos del resucitado en medio de nuestro mundo de nuestro mundo y 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